Esta noche es súper importante para nosotros, hoy es el estreno mundial de sueños ilegales, un sueño de un grupo de personas que realmente han hecho un esfuerzo sobrenatural para que esta noche sea realidad, para que estemos aquí disfrutando. Yo soy Pedro Viales, es mi nombre, soy nacido en Puerto Rico, pero gracias a mi amiga Ana Margarita Chávez, soy salvatriqueño. Yo te lo voy a hacer con mis hijos, que soy el presidente y gerente general de la estación de radio, La Pantera, al igual que soy el animador del show de la mañana, así que ese es un daño, los perros, los divinos, y hoy es para mí un sueño hecho realidad, pues soy parte de la película, algo que nunca me imaginé que me fuera a pasar. Hoy voy a salir en cinta, sino que voy a salir en la pantalla con mucha emoción, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento. Quiero progresar en este momento, para traer a la escena de los productores ejecutivos de esta película. Los primeros, primeros pachaneros, es Luis y Sandra Hernández. Tenemos el ministro de la Cultura, y el ministro de la Cultura, que pasa por el escenario, por favor, tenemos un reconocimiento para él, es el señor Eric Doradea, donde está Eric. ¡Bien! ¿No estás fácil porque yo he dicho que? Ok, lo bueno. ¿Está aquí siempre? ¿Ustedes en Ecuador no? Las damas abren. ¿Es verdad que sí? Ok, dice así Latinos Miriam From and Iconoproducciones otorga el presente reconocimiento al honorable Vice Ministro de Cultura Eric Toradea Muchas gracias, unas palabritas para nuestro álbum de su público que es muy importante Muy buenas noches muchas gracias por confiar nunca me están me han dado un Oscar, me siento ahorita muchas gracias por confiar en este país tan hermoso como es El Salvador porque nosotros como administración del presidente de Boca le confiamos en ustedes este espacio es una mía arquitectónica de El Salvador un espacio que tiene más de 100 años de Teatro Nacional va a ser el escenario para la primera de esta película sueños ilegales yo soy de la idea que ningún sueño tiene que ser ilegal todos los sueños tienen que ser totalmente legales y tenemos el derecho de poder soñar y poder cumplir todos nuestros sueños muchos de nuestros hermanos se fueron del país para cumplir ese sueño yo recibo con mucha gratitud con mucha gracia este reconocimiento y les agradezco de corazón el que estén acá y también que hayan reconocido el trabajo que se está realizando del Ministerio de Cultura muchas gracias están en casa ¡Bravo! quiero presentarles formalmente a un matrimonio que ha hecho un sueño realidad para nosotros ¿verdad? Sandra mira que la pequeña sidenita llegó hermosa eres hermosa por dentro por fuera gracias por esta oportunidad vamos a presentar en este momento que tienen la palabra a todos ustedes así que vamos a conocer el proceso vamos a hacer algo yo voy a ir a buscar a mi gente porque yo no quiero conocer más perjuvenas que de ustedes en lo que hay ahí pero no voy a utilizar ¡Los encontré! ¡Ok! ya ahora puedo ver porque tenemos un reconocimiento para la Vice-Ministra lo puedo leer perfectamente que me han decido soy Meriam Placer 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 Meriam Placer Latino Unicaciones Vehículos Producciones otorgue presente reconocimiento al adorable Ministra de Cultura por contribuir a impulsar el arte a través de la producción ciberpandomáfrica suegros ilegales y te lo vas a decir por ella muchas gracias para ver y me voy a animar otra vez y ahora la mera mera pasiónquera la que nos movió a toditos la que nos motivó y nos llevó con mucho entusiasmo a tomar parte de este proyecto la señora Sandra adelante pues entonces muchas gracias muy buenas noches distinguidos invitados es enorme que hoy placer tenemos a todos aquí conriendo en elante bien finos un orgullo la verdad hay una frase que dice que somos los protagonistas de nuestra propia película podemos seguir el guión que nos dan o dirigir a nosotros mismos hoy nos encontramos en este lindo histórico teatro el teatro nacional tesoro y patrimonio del salvador para construir nuestra propia película con un guión que cuente nuestra realidad de donde venimos y hasta donde vamos y con todos los salvadoreños como los principales protagonistas en esta ocasión hablamos de un proyecto un sueño que lo originó de Fernando Lemos se desarrolló con el apoyo incondicional de Ángel Camilo y Eretológica que también se pueden acercar a la escena por favor de mi esposo de mi esposo personas especiales quienes por cierto nos acompañan esta noche es imposible decir que un proyecto de esta magnitud se haya hecho por una sola persona no fue hecho por una en este caso fue hecho por una comunidad porque esa es la forma de ser un mejor planeta unidos y cuando digo comunidad incluyo nuestros hermanos de Puerto Rico México Bolivia Argentina Guatemala Honduras la República Dominicana Estados Unidos Costa Rica Venezuela y Colombia porque tuvimos representación de cada uno de estos lugares sueños ilegales es una historia en la cual uno de ustedes se podrán identificar por lo que ustedes o sus familiares han vivido un sacrificio que se ha hecho por tener algo mejor o por darle algo mejor a la familia pero bien sabemos que nada en esta vida es fácil pero con fe trabajo y una enorme gratitud si se sale adelante desafortunadamente miembros de este leico no pudieron llegar físicamente pero los tenemos vía satélite tenemos a escuchar primero al escritor y co-director Fernando Lemos para mí el enorme placer de poder dirigirme a todos ustedes y agradecerles por su fina asistencia esta noche entre premios para nosotros es un momento muy especial le mando un abrazo de la ciudad de Washington y lamentablemente por motivo de ajeno y compromiso no pude asistir pero en mente y en corazón yo estoy sentado con ustedes a disfrutar esta hermosa película quiero agradecer de manera especial a todas las personas que hicieron este proyecto una realidad a los promotores a mi camino a la economía y a todos los que hicieron de sus sacrificios para que hoy todos estemos a la calle disfrutando de esta familia saludos especiales a mi familia que se encuentran mis padres mis hermanos mi esposa mi hijo amigos de mi infancia que me visitan muchas gracias lo tengo para que disfruten la película y recuerden que soñar nunca será ilegal hasta luego ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro actor rafa hola a todos rafa y rica quise ser recibido rápidamente para dar gracias a todos lo que han hecho sea posible para dejarles saber que no estoy presente esta noche pero mi corazón está ahí mi esperanza mi alegría está ahí mi sanamiento quiero que sea parte que es un proyecto que tenemos para poder llegar a sus corazones para poder mostrarles una historia muy mágica que nos recuerda que es un llano de su negante que es un llano que es un llano que es un llano Por no poder estar presente, compartiendo con todos ustedes la presentación de este proyecto titulado Sueñas Ilegales. Este es el sueño de mucha gente, de un equipo de trabajo, tesonero, entregado, a convertir en realidad un proyecto, un ser. Entonces, ahora, es el día de su presentación, lo dejarán en nuestras manos para que nosotros le demos seguimiento y hagamos crecer este proyecto titulado Sueños Ilegales. Usted y yo, salvadoreños, vamos a apoyar masivamente para que el certero, por donde comentar nuestra historia, nuestra expresión, nuestro arte, se vaya haciendo más ancho. Así que ya es tiempo de que apoyemos a nuestros actores, actrices, cantantes, músicos, y todos aquellos que han participado en este proyecto titulado Sueños Ilegales. Los felicito y les deseo todo el éxito del mundo. Así que, enhorabuena. Bendiciones a todos y nos vemos pronto. Soñando de grande.